No he latido. Ahí empieza tu duelo. A mí en ningún momento se me dio la oportunidad de ver a mi bebé. No se me olvidará en la vida la sensación de parir a mi bebé, que era chiquitito, pero 17 semanas está totalmente formado. Pero la enfermera ponerme una sábana por encima para que no lo viera. Y la primera frase de la ginecóloga en quirófano fue tráeme el bote ese de aquí para meter al bebé. Así es como yo empecé mi duelo. Soy Claudia y he pasado dos veces por un aborto espontáneo. Mi primer aborto fue en 2017, de un embarazo natural, a las ocho semanas. Fue bastante traumático porque fue un aborto completo, es decir, yo misma expulsé al embrión. Y la atención que recibí en el hospital fue súper fría. No dejaron pasar a mi pareja. Me tuvieron después como seis horas en observación en una sala llena de embarazadas, sin ningún problema. El segundo aborto fue después de un año y medio de periplos por médicos, operaciones de útero, porque yo tenía una malformación uterina y finalmente una fecundación in vitro. Cuando todo pintaba bien, pues de repente en la semana 17, de la noche a la mañana, a mi bebé le dejó de latir el corazón. Con 17 semanas ya tienes que parir al bebé. Me costó muchísimo. Evidentemente el cuello uterino no estaba nada dilatado. Sufrí violencia obstétrica verbal y de comportamiento. En ningún momento se me ofreció apoyo psicológico. Básicamente fueron tres días, casi cuatro, de agonía absoluta, mental sobre todo. No tuve otra opción que cuando salí del hospital buscarme por mi cuenta una psicóloga especializada en duelo perinatal, que a día de hoy sigo con ella. Me ha ayudado muchísimo. En España la atención al duelo perinatal es nula. Depende un poco del hospital en el que caigas y de la persona que te trate en ese momento, si es más sensible, si es menos sensible. En mi opinión lo que debería cambiar sería principalmente tener un protocolo establecido en todos los hospitales, respetar ante todo la voluntad y los deseos de esa familia, tanto si quieres hacer fotos como si no, si quieres ver al bebé como si no lo quieres ver, si quieres que estén contigo cinco miembros de tu familia como si quieres estar sola, proporcionar ayuda psicológica desde el minuto cero. Un aborto espontáneo es muchísimo más común de lo que la gente se piensa. La sociedad no sabe cómo acoger esa noticia. Entonces lo más fácil es el silencio y el, aquí no ha pasado nada, ya tendrás otro hijo, solo era un puñado de células, no lo conocías en persona. Todos esos argumentos que no tienen ningún tipo de validez ni ayudan absolutamente en nada a esa persona en ese momento, lo que recomendaría a una persona que está cerca de alguien que ha pasado por esta experiencia es simplemente estar ahí. Algo tan sencillo como si quieres ir a tomar un café y que me hables durante dos horas de lo que te ha pasado, de la pena que tienes, de la rabia que sientes, estoy aquí. Si quieres que nos vayamos al cine porque te quieres despejar, estoy aquí. Yo por suerte conseguí finalmente ser mamá gracias a la ciencia y gracias a que por mi cuenta investigué mucho la razón de esos abortos. En mi caso era un problema autoinmune, entonces gracias a medicación muy concreta, pues conseguí tener a mi bebé. A día de hoy yo he integrado en mi vida, en mi día a día, lo que he vivido y mi objetivo principal es hacer que mujeres que tengan inevitablemente que pasar por esto se sientan más preparadas cuando les pase algo así y que sepan sobre todo que no están solas y que tienen detrás a una red impresionante de mujeres que han pasado por lo mismo y con las que se pueden sentir muy identificadas.